Bueno, mamás y caballeros, nos encontramos aquí a ciento y tantos metros del Palacio de la Moneda y exactamente detrás de mí hay gente acampando. Chile es un país donde a 100 metros de la moneda no se cumple la ley. Tenemos la ciudad llena de carabineros y no se cumple la ley. Y al mismo tiempo siguen dejando entrar a cientos y cientos de personas a nuestro país bajo la promesa infame de que aquí tendrían alguna oportunidad de conseguir trabajo o de conseguir alojamiento. Mientras no se solucione este problema que estamos viendo acá detrás de mí, damas y caballeros, no podemos seguir importando más gente. ¡Ya basta! Y respecto de la anomia, de la falta de cumplimiento de la ley al señor presidente de la República y a quien esté a cargo de esta zona desde el punto de vista policial, son una vergüenza. Esta es la capital de Chile. Un poco más de respeto. Gracias.